Hola, mi nombre es Jairo Sánchez, acabo de participar en el taller de LinkedIn aquí en Miendinos con Oscar. Muy sorprendido de las cosas que uno puede hacer, particularmente Social Selling Index, y de comprender la importancia de que somos personas conectando con personas, a pesar de que sea una plataforma digital. Muchas gracias y lo recomiendo.